Hola a todos chavales, ¿cómo estáis? Espero que me vienan y hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en COD4 y estamos con Tony. Hola chavales. Vale chavales, estamos en el nuevo juego Prop Hunt, ¿cómo no? Y vamos a ver cómo nos va, estoy oyendo a gente por aquí. Está en la caja, eh. Está en la caja, en la caja, bien. En la casa. Hombre, al menos hasta hace un momento. ¿Y si has estado bien? A ver, ¿dónde estás? Vale, estás aquí, vamos juntos, vamos juntos. A ver. Voy a disparar a la chatarra antes de nada. A ver, hay uno que está por ahí. Vale, han matado a uno por allí. Voy a ver si hay uno bugueado. Mira la rata. Toma por culo. Madre mía. ¿Te imaginas que te pudieses convertir en un autobús? Hostia, estaría todo guapo en realidad, pero que va. Sería muy cantado. Vamos a ver quién se esconde. Vale, voy a mirar que aquí no hay nadie, no hay nadie, perfecto. Vale. Por aquí hay nadie. Y tampoco hay nadie. Tampoco hay nadie. Cuidado que está el pete culo en el otro equipo, eh. Que sus escondites magistrales, vamos. Vale. No veo ningún silbido con que tiene que estar por aquí. Hombre, es que aún no han silbado, compañero. Ah, pues ya está, hemos ganado. Sí, sí, rápido. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué era? Too easy. LOL. LOL. ¿Qué? ¿Qué habla, loco? No era eso, eh. ¿Qué era? Está hueado dentro. No sé, pero... Uy, hay una hablando. Voy a silenciar. Lo hagan prisioneros, camaradas. Vale. Uy, qué bien. Un barril. Ah, una farola, guay. Sí, sí. Pues nada, chavales. Me hemos pillado, cómo no. Que, tío, estoy ardiendo. ¿He visto una palmera? Sí, hay una palmera. Vale. Me voy a esconder aquí. Y vamos a poner... Ha tocado partida de risas, tío, esta vez. Madre mía. Voy a pillar con un campeón. Me va a saber correr como una... Ah, vale. Eres esta farola. A ver, espérate, voy a... Voy a ver si me puedo esconder. Tú me... Es que, tío, por aquí está muy cantado. Pero voy a intentar a ver. A ver si te veo. ¿Me ves? No. Voy a intentar la liar. Pero voy a pillar aquí el campeón. ¿Eres tú el delfín? No, yo soy un barril. Mira, te veo, te veo, te veo. A ver, a ver. Salto, ¿eh? Delante tuya. No. Mierda, la he cagao. Mierda, creo que me han pillado. Mierda, hijo de puta. Es que era muy cantado, tío. Es que me ha tocado un... Una farola, un... Hostia, mira la palmera. Joder, qué gilipollas. Solo queda la palmera, creo. Ah, no, ¿quién queda? No, no, no. Queda la palmera, la caja registradora. Y... Que me va a pillar también. ¿Qué es esto? La palmera... Yo creo que tiene posibilidades, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Tú ya has palmado? Junto a ti. Cuando tú estás muerto, sin querer he hecho lo del destello, porque estoy gilipollas. Y entonces, pues claro, me ha pillado. Qué grande. Sí que siempre la cago, tío, en el destello. Mira, tío, la palmera. Me voy a cambiar los controles solo para eso, ¿eh? No, y no la pillan, ¿eh? No, no, no la pillan. Mira, quita el saltín, man. Qué bonica ella. No, es que siguen sin verla. Es que... Tú dices, una rueda. Un cubo. Pero es que algo tan grande, tío. Un barril. Es que, tío, está tan encantado que... Y ya verás. Está tan a plena vista que es que no lo ven, tío. Y ya verás que como... Como... Como le metamos un pleno, tío. No, 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 no. Que... Es que, tío, es que como nos vea... Como le vea, tío, vas a ver a la farora correr por todo el mapa. Y no tiene cambio. Se va a hacer la risa. Es que, además, le pueden pegar desde cualquier ángulo. Porque es que, vamos... Con el tamaño, con los saltos que tiene... Ya ves. Ya palmo, no, tío. La caja registradora también sigue ahí, ¿eh? Se acaba el tiempo. A ver. No, es que la caja cuela perfectamente. Sí, la caja cuela, pero la palmera, tío... No sé. Aunque, bueno, ahora que lo pienso. ¿Por qué tienen en una tienda dos cajas registradoras juntas? También es que... ¿Por qué? No sé, digo yo. ¿Soy yo? Yo creo que va a palmar, ¿eh? Ah, no, no. No, ¿eh? Churre, no. Se la jugará a los 10 segundos o por ahí. Es que, tío, mira que tienen que estar ciegos, ¿eh? Para no ver a la caja registradora. La palmera aún, tío. Porque es tan grande que dice... Pues, vale, pero... La caja registradora. Acabas de ir loca. La palmera se mueve, ya se mueve la palmera. Se mueve la palmera. ¿Dónde está, tío? Ha palmado, ha palmado la palmera. Ah, no, no, no ha palmado. Mírala. Está subida ahí. Qué bueno, tío. Tío, qué puto ciego. Ya ves. Qué la verdad. Mírala, tío. Le metemos un pleno, ¿eh? Creo yo. Ya ves. Esto huele a pleno. Espera, te voy a silenciar. Luego nos grabamos otra. En... En shipment, ¿vale? Buah, eso es muy complicado ya, ¿eh? No creo que la suba de todas formas. Imagina hacer un tema en shipment. Dios. Ni de coña. Que va, es imposible. Yo creo que es así, ¿eh? Con los cohetes y con los altos. Igual es que hemos tenido mala suerte y las dos que hemos jugado ha sido con un hacker. No sé, no, no creo. Que lo dudo, pero bueno. Además, aún el juego está muy... Muy... Muy joven. Pa' que haya tantos hackers. Sí. Vale. Aquí no hay nada. Uy. Voy a ver si hay alguna... Farola o alguna... Vale. No hay nada extraño de momento por aquí. Aunque esa... Esa palmera no. Estaba antes esa palmera, joder. ¿Qué palmera? Esa que hay ahí. No sé. Vale, uno menos. Mira, uno menos. Quedan dos. ¿Cuántos son? Claro, que eran tres. Normal que lo hagamos pleno. Vale, a ver. Voy a ver si hay alguno en el respawn. No hay nada. No hay nada en el respawn. Acuérdate que no estamos escondidos en el bug. Bueno, en el bug. En el tanque, más que nada. No están, ¿no? No. Está por el respawn. O donde la chatarra. ¿El respawn? ¿Lo has oído? Ahí, ahí, ahí. Vale. Oh, me la ha cargado. Les he robado la baja. Por fin he hecho algo en una partida. Me siento orgullo. Queda el Peter este, ¿eh? Peter de Anguila. Sí. Lo he visto. Es un barril, es un barril. Nada, lo he perdido. Está aquí, está aquí. Está aquí. Hemos ganado. Hemos ganado. Vamos, chavales. Pues nada, chavales. Esto es todo por hoy. Suscribiros si no lo estáis. Dadle a like. Y hasta otra. Adiós.